Música Bueno, no revisaron Uff, no supe qué pasó, caeré de cabeza Y el balón creo que se quedó en el mismo lugar Ah, wey Música 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 Como que acabaron, ya la cagué Ay, aquí está el balón, por huevo Así como los goles que meter Que Quim Fonseca, wey, pura cagada El chicharito, wey Era el chichito que se lo pesaba y lo metía Le sacó una nuca El chicharito Música Hay un gol que metió el Quim Fonseca Y de hecho creo que fue con la selección, wey No sé si van a dar un centro o fue un tiro de esquina Luego el pendejo Estaba en la pendeja, wey Ni siquiera había ocultado el balón Y es nada más, apenas si voltea El picho, ahora le cae en la cabeza Y gol Y el wey ya se siente bien, verga, festejando su gol Música 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 ¡Uy, güey, dale, güey! ¡Qué pendejos, güey! ¡Uy, güey! ¡Señor de un rampito frente a la portería! ¡Se la cagó, güey! ¡Mira, mira! ¡Le pegué mal! ¡Qué mega rindejado! ¡Me puede tener una punta! ¡Y se va a... ¡Uy! ¡Párate, güey, la verdad! ¡Ah, me la... Nada más, nada más, nada más ¡Ya se las! ¡Eh! ¡Cayó la portería! ¡Vas, güey! ¡Vas, vas, vas, vas! ¡Híjole! ¡Ya va, güey! ¡Centro! 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 Quedá ese porturbo ¡Centro, teachers, los giógrafos! ¡Esta en el centro, güey! ¡Oh, ja! ¡Aquí! ¡Oh, ja! ¡Vámonos! ¡Desde! Vámonos. Y no le pegué. Ah, me desmadro, se desquitaron. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Llegué en el último momento. No, 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 no. No, 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 no. Y recuerda suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este Nos vemos hasta la próxima y felices juegos